¡Yay! Vamos a empezar otra parte de Yandere Simulator Ya que algunas personas me pidieron que jugara el juego de nuevo y dije, oh bueno, entonces Vamos allá No pasa nada Yo juego lo que ustedes quieran Sí, mi tiempo está Yandere Simulator es apoyado por los siguientes sponsors Que mañana ha esfriado y toda la porquería de... ¡Ble! Ok, vamos a empezar de nuevo esta porquería Y todos saben de qué es esta mierda Y vale, vale, ya aprendí a jugar más y todo Oh yeah Ok, pensé que no me iba a... ¡Ay! ¿A que no me iba a seleccionar? ¡Yay! ¡Miren! ¡Puta! ¡Para abajo! Como siempre, esta puta... Me... no me quiere ir para abajo ¡Puta! Ok, vamos a hacer esto porque... ¡No, no, 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 no Estas Ok Pues vale A la escuela Ok Ok Aquí estamos de nuevo en nuestra escuela de... ¡Uh! ¡Senpai! ¡Senpai! Quiero hacer algo Quiero ver si funciona A ver si... Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Corre, 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 corre Antes de que siempre te veas Te vas a ver, te vas a ver, te vas a ver Oh fuck Eso Que te vea, que te vea ¿Por qué tienes una arma? ¿Qué vas a hacer con esa cosa? ¡Estoy de vuelta! ¡No! 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 Senpai me notició en el momento peor. Ay por dios, ya la cagué. No, tranquila, no, no era intencionar, perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo no lo quise hacer. Ok, cantando canción de primaria. Bravo Antonia. Estas son menos comunes, así que usaré esta. ¿Quién se va a acercar a Senpai? ¡Yo nomás! ¡Yo! ¡Yo me acerco a Senpai! ¡Pero qué es lo bueno! No, 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 no. No quiero que me vean, me van a ver. ¡Quítate! Toma tú. O sea, pasan y ven que hay un cadáver. ¡Uh! 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 Coro, 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 coro. ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo que me ven? Pasan por el cadáver y no hacen nada. ¿Qué? ¿Qué pasa a esta gente de hoy día? ¿Ven que alguien está muerto y lo dejan pasar? No. Oh, dejé la mierda. Dejé la media cagada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Es una mierda, guita! ¡Pero! ¡Mira cómo sale la bitch! Era muy bitch. Bitch, bitch, bitch. Yeah, 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 yeah. Ta-ta-ta-ta-ta-ra ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, 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 no. Sí, aprendí a usar mejor los controles, pero... sigo siendo muy... muy manca. Sí, muy manca. 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 Jajaja. No vale. Es-wip. Esta... wea? Esta wea. Ya Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso, perfecto Ahora tengo que cargar el cuerpo Espera Antes Me encanta su risa Ok Bien, vamos Vamos, vamos Eso Bien, te vi hablando con Senpai ayer ¿Acaso crees que le puedes hablar así nomás? Es mío Mío Senpai es mío ¿A quién crees que le hagas perder? ¿A quién crees que les hable? ¿A quién? A mí A Andreshan A ella le estás hablando Qué puta Bien Bien Nadie se dio cuenta Nadie Absolutamente nadie se dio cuenta de que yo maté a una chica Nadie se dio cuenta Nadie Nadie se dio cuenta Nadie 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 se dio cuenta ¿Ves? Las pruebas No existen Ya no Tú no viste nada, eh Tú no viste nada Rubia No viste nada Pelón naranja No viste nada No viste nada No viste nada No, 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 no SEMPRA What the fuck Senpai Senpai Te dije que me notaras Por favor Díganme Uuuu ¿Qué pasa con ella? No me pasa nada Solo quiero ir a matar a unas chicas de mierda Pero ya me decíse de mis Uuuu Le estoy viendo las bragas Es verdad No, no, no Fuck me Voy a matar a muuucha gente Y me vale si la policía me pilla Jojojojojo Voy a matar gente Lo haré Sí, muy fome No estoy como la última vez Porque No sé Porque mi ánimo no está muy bueno Y fuck me Y bueno Como que no me vea nada No pasa nada No pasa nada Fuck Oh, 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 oh Oh, fuck me Van a matar Oh, o vela Oh, me vio No, chucha, chucha No Concha, tu madre me vio No, 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 no La puta que me parió No, me vio No Corre, corre Corre, la puta que te parió Corre, corre Mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Ay, fuck me! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me vieron! ¡No! ¡No! ¡Me vieron! ¡Me cago en la puta! ¡No quiero que haya testigos! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero que haya testigos! ¡No! Solo quedan ustedes nomás Fuck me Su cara de loca Ya para, para, parece que es una gastayuno Vamos a reiniciar la semana otra vez Si porque a mi se me dio la regalada Dana O sea No, no, no What? What the fuck? No! No puede estar pasando No puede estar pasando No! Tengo que matarse otra vez Nooo Pero, no me deja matarlos? Como? Supone que, what? What the fuck? Oh! Por dios! No puedo atacar a nadie Oh dios! Que hice? Se puede sacar? No! Oh, ya se como cortar esto Oh, no! Cómo? Que hace ya la escoba? Eso! No sé si tienes una arma. ¿Qué vas a hacer con esa cosa? ¡Sigue! ¡No! ¡No! El Sunpike me notó... ...en la peor... ...en la peor... Perdón, pero es que apriete la L porque... ...fue muy randamn? ¡Qué cago en la puta! Fue muy randamn? Ahora si que los mata a todos. Y no creo que van a ver... WTF? WTF? No creo que hayan testigos. No creo. Oh, fuck me. ¿Por qué siempre la romperé tú? No creo que haya testigos. No, no van a ver. No va a haber ningún testigo. Ni siquiera Senpai. Oh, fuck me. ¿No mueres nadie? Uh, aquí hay una. Acá hay otra. Eh... ¡Oye! ¡No! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde crees que vas, puta? Oh, oh. No, no. No! No. No,no,no... NO Suf ! NO No van a ver testigos para que no 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 ¡ahí no hay ninguno! no.... No no... no hay testigos oh fuck me een no a katana no agar agar Ay, por Dios... What the fuck? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto? Uh, mira lo que hago, mira lo que hago Mira, mira, mira Uh, uh, uh Fuck me, no me resuelta Qué bello es todo Senpai ¿Dónde estás Senpai? Tengo que decirte algo Oh, mis burlas ¡Oh, Dios mío! ¡Habaste a alguien! ¡No! ¡Pero! ¿Cuándo me hace esto? No, Senpai nunca me podría amarme Niña, hay algo más importante que un Senpai Te lo, te lo aseguro Te lo aseguro con My Life Te lo aseguro Vuelvo en un instante Ya, para ¡Para! ¡Para la mierda! ¡Para la! ¡Ya! ¡Uy! La cara que me parió ¿Qué hago? ¡Ay! No, 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 no ¡Ya! ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora nadie sabe nada ¿Qué? ¿Qué? ¿¡Como? ¿¡The!fuck? ¿Por qué se están yendo? ¿Eh? 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 ¿Senpai? ¿Por qué te vas? ¿Cómo? ¿Perdona? A ver, ¿de qué me perdí? What the fuck, persiste before the school What? What? Oh no, oh no, oh no La mierda que me parió, oh conchita madre No, me vieron todas, no No, no Ay mierda, no, no No, no No, no, no Oh fuck me Me vieron, oh mierda ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué haces Zepai ahí? ¿A qué mierda estás esperando? Oh mierda, no me vieron, no, no, no Oh no, 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 esos no me vieron ¿Qué onda está haciendo? ¿Qué? ¿Qué onda está haciendo? No, no hay más testigos Ya no hay más What the fuck ¿Qué, qué, qué onda están haciendo? Esto es Suelta perfecto Pues ya llevo mucho grabando Y creo que Les dejaré todo con una sonrisa Muy loca Sí, otra vez ¿Qué, qué, 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 ¡Gracias!